Bienvenidos a este tutorial de Cisco Meraki. En esta ocasión vamos a ver cómo conectar tu MX contra el SIG de Ombrella o el Secure Internet Gateway de Ombrella. Esta nueva capacidad en los MX y en Ombrella permite construir un túnel utilizando Ike V2 para tener conectividad de punta a punta entre tu implementación de Meraki MX y la nube de Ombrella, lo cual te permite tener un acceso seguro a nubes públicas de múltiples proveedores de servicio. Hoy día cada túnel que se construye desde un MX hacia el SIG de Ombrella está limitado a 250 Mbps y la configuración es extremadamente sencilla dentro del dashboard de Meraki. De hecho puedes utilizar etiquetas para propagar la configuración a múltiples MX en una sola pasada y tienes preconfigurados ciertos settings para comunicarte directamente con la nube de Ombrella. Entonces vamos a pasar al dashboard de Meraki para ver un poco cómo se ve esto. Y la configuración se hace desde la parte de Site-to-Site VPN. Tienes que tener a tu MX configurado como un hub o como un spoke y tienes que definir cuáles son las subredes que quieres que participen de la conexión contra el SIG de Ombrella. Luego para establecer la comunicación en SIG contra el SIG de Ombrella vas a agregar un nuevo peer y lo vas a configurar como un peer de Ike V2. Importante que para poder utilizar Ike V2 en los MX's tienes que estar corriendo al menos a la versión 15.12 de firmware. Y luego aquí en las políticas de IPsec hay una política específica para Ombrella que ya viene preconfigurada con los settings que necesita el SIG de Ombrella. Luego Ombrella también publica una serie de direcciones IP dependiendo de la región geográfica en la que te encuentras y son IPs que no varían en ningún momento en el tiempo. Son IPs de NICAS. Entonces si hay algún tipo de falla en un datacenter de Ombrella en cualquier momento inmediatamente haces failover al siguiente sin cambiar la dirección IP. Luego estos datos del User Fielding Qualified Domain Name y el Pre-Shared Secret son cosas que tienes que generar dentro de tu dashboard de Ombrella que ahora les voy a mostrar. Adicionalmente en esta casilla de Availability uno puede seleccionar cuáles son los networks que uno quiere que participen de esta conexión con el SIG de Ombrella. Puede ser cualquiera de las etiquetas que tienes asignadas dentro de tu dashboard de Meraki todas las redes o ninguna red. Si lo dejas en blanco quiere decir todas las redes por defecto. Ok, ahora vamos a pasar a la configuración dentro del dashboard de Ombrella. Y aquí estamos dentro de nuestro dashboard de Ombrella en la sección de Network Tunnels. Esto es lo que tienes que configurar básicamente para comunicarte con un MX remoto y lo que hemos creado es una conexión que se llama la Chanting SIG. Si vemos la configuración de esta conexión aquí vemos un ID que se genera para la conexión con el SIG de Ombrella y también puedes generar un passphrase único para esa conexión que puedes regenerar en cualquier momento. Entonces, del lado de Ombrella es básicamente toda la configuración y lo único que tienes que hacer para que el túnel se encuentre en estatus activo es generar algo de tráfico que ya nosotros hicimos. Entonces, ¿por qué haríamos esto? La gran ventaja de hacer esta configuración de conexión con el SIG de Ombrella es que puedes aplicar tus políticas de acceso directo a Internet desde un punto completamente centralizado y a la vez utilizar las grandes ventajas de seguridad que ofrece el servicio de Ombrella en la nube. Por ejemplo, Ombrella te permite configurar políticas web, políticas a nivel de DNS y políticas de firewall en la nube. Y estas políticas web, por ejemplo, pueden incluir restricciones a nivel de tipo de contenido que uno puede acceder, también protecciones contra sitios que contienen malware o este tipo de cosas, ¿no? Vemos acá que estamos bloqueando el contenido adulto, estamos bloqueando sitios que distribuyen malware, sitios que hacen ataques de command and control, sitios de phishing, entre otras cosas, ¿no? Al igual que puedo aplicar una política de firewall centralizada para el acceso a Internet. De momento no tengo nada muy complejo configurado acá. Solamente tengo una regla que permite o deniega la comunicación con el DNS de Google. De momento está puesta en Allow. Entonces, si iniciamos un ping desde esta computadora que está detrás del gateway que se conecta al SIG de Ombrella, vemos que tenemos comunicación con el DNS de Google. Pero luego yo puedo venir acá y cambiar la regla a Deny, ¿no? Esto toma un tiempo en actualizar, pero luego de unos cuantos segundos deberíamos ver que los paquetes hacia el DNS de Google se empiezan a perder cuando la configuración se actualice. Y ahí parece que ya empezamos a perder los paquetes. Está fallando. Ahí falló el segundo. Y listo, ya está establecida esa regla, ¿no? Entonces, desde un punto central puedo aplicar configuraciones de firewall web para controlar el acceso de todos los dispositivos MX de mi implementación, ¿no? Lo cual obviamente me simplifica esa gestión de manera enorme. Ahora, si luego vengo acá y habilito nuevamente esa regla y permitimos la comunicación con el DNS de Google, vamos a ver que el servicio vuelve a levantar, ¿no? Ahí está activo nuevamente el DNS de Google. Y eso sería todo por hoy. Espero que lo hayan encontrado útil y hayan visto lo fácil que es configurar un túnel seguro hacia el dashboard de Ombrella desde un dispositivo MX. Espero sigan viendo el resto de los videos. ¡Hasta la próxima!